No, tampoco verdad, ya vamos agarrando fuerza, pero vamos por ello nomás. No, no, tampoco verdad, ya vamos agarrando fuerza, pero no, no, tampoco verdad, ya vamos agarrando fuerza, pero no, 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 no y, no. de su vida ahí estoy de la mañana y yo que no le he dado y si te vas de trabajo canal y este hombre está ahí y soy que le ha dado y yo que me grito y yo y yo loco y yo 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¿Alguien de aquí se llama eso? ¿Alguien de aquí se llama eso? ¿Delicado para eso? ¿Delicado para eso? Vamos, vamos con esa canción que se titulaba la batería. Vamos a regresar un poquito a los años 70. ¿A quién me hubieran usado vivir en estos años? Vamos a ver lo cromático. Cuando te vi. ¡Wow! ¡Vámonos! ¿Ustedes recuerdan? ¿La primera vez que vieron a esa persona? ¿Que aún está soñando? Bueno, tal vez ya no sé. ¡Vámonos! 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 ¡Much. Amén. ¡A ver, Señor! ¡A ver, Señor! ¡A ver, Señor! ¡A ver, Señor! Y te merece la luna, y son monstruos de luna, o la luz de la luna. Y te merece la santa, y ve en un oeste de la vida, y te merece la santa, y te merece la santa, y te merece la santa, y te merece la santa. Y te merece la santa, 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 y te merece la santa ¡Suscríbete al canal! 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 y